De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria El padre con el hijo de las ofensas Que le tiraba carbón a la camisa Y apenas se ensució la camisa Pero él quedó negro con el carbón Con los pensamientos en contra Que tenía con esa persona Que lo había tratado mal Y la enseñanza era Que no hay que devolver por mal Sino que todo lo contrario Bien, hacerle el bien Orar por esa persona Así que bueno Hoy día vamos a ver algo Que creo que es bien importante Porque muchas cosas que nos van pasando En la vida es porque Tenemos esa imagen de Dios Tan deformada Primero que estamos con un mundo Que nos dice que Dios no existe Que Dios es cualquier cosa Que son un invento de vieja Y nos vemos que la violencia Con que nos dicen Y las cosas de la pobre gente Que no dudan Que no tienen firme sus feos Se van para atrás ¿No es cierto? Entonces vamos a ver hoy día Ciertas imágenes Que tenemos de Dios Que no corresponden Para que nos vayamos aclarando Y vemos en el Salmo 56 Mira, es repitiendo Ah, como que fuera la continuación Porque es la continuación Del otro Salmo Y dice En Dios, en el Señor Cuya palabra alabo En Dios confío y no temo ¿Qué podrá hacerme el hombre? Tú me libraste Mi vida de la muerte Y mis pies de la caída Para que camine en presencia de Dios En la luz de los que viven Palabra de Dios Yo alabo al Señor Confío y no temo ¿Qué podrá hacerme el hombre? Nada pues Ya nos vimos ayer Lo hemos visto siempre Y si estamos llenos, llenos Calcula, vamos ya en el Salmo 56 Llevamos más de ya 20, 30 Salmos Que nos va repitiendo Nos va repitiendo Porque somos tardidos de cabecita Así como el Señor nos repite Estén siempre alegres Se los repito ¿Ah? Alegres en el Señor Entonces tenemos que Es tanto ya lo que nos va teniendo Que vamos diciendo Tú libras mis pies de las caídas ¿Cuántas veces? Si le hacemos caso A esta conciencia Que yo le digo Esta campanita que tenemos En nuestro interior Esa campanita que me va Que cuando voy por un camino Que no corresponde Voy a apelar O voy a decir algo De alguien Tilín, tilín Ojo Eso no, eso no Pero no Yo he echado la campanita Y me caigo Y después digo ¿Por qué no le hice caso? Yo siempre digo Cuando uno se sube En los autos modernos Tú te subes Y el auto Le das el plin para andar Y no te has puesto el cinturón Pi, 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 pi Y uno inmediatamente Busca el cinturón Y se lo pone Y el pitito paró Yo siempre Cuando voy con mis hijos Ahí les digo Ojalá tuviéramos La conciencia Escucháramos la conciencia Igual como la campanita Del cinturón ¿Cuántos problemas Nos evitaríamos? ¿Cuántos dolores Nos evitaríamos? Así que Veamos Es El caminamos En la presencia Del Señor Confiemos Sin elástico Él nos va a ayudar Pero no le atemos Las manitos Dejémoslo abierto Y Veamos Lo que les había dicho ¿Cuáles son las imágenes Que tenemos de Dios Que son Falsas? Un Dios Que tapa agujeros Un Dios Metulato ¡Uy! Viene un temblor Señor, Señor, Señor Sálvame ¡Uy! Señor, Señor Por favor Ayúdame Que me duele tanto El dedito Ya, o sea Y de ahí Se me olvidó Se me pasó El dolor Del dedo Pentolato Se pasó El dolor Y chao Pentolato No hay guardado De nuevo No, pues Dios nos promete Ayudar Estar siempre Con nosotros No así Es amor Dios nos castiga Dios nos previene Cualquier cosa Que nos pase No, que Dios Te castigo No Dios nos previene Nos pone cositas Para que nos ayudarnos Así que Fuera del Dios Castigador Y para terminar Vemos Los jóvenes Sobre todo Dicen Que es un Dios Como el enemigo De la libertad A todos nos dicen No Claro A todos nos dicen No Pero no a la libertad Sino al libertinaje Y como los jóvenes Hoy día Han confundido La libertad Con el libertinaje Y algunos No tan jóvenes Ya, claro Dios le dice Que no robe Le dice Que no Bueno Que no esté mirando Para el lado Le dice Que no sea violento Le dice Eso Porque el libertinaje Le dice Que sea egoísta Y que haga lo que quiera Pero el Señor Dios es La libertad Que te hace libre Por lo tanto Todo lo contrario Te dice Vamos Sé libre Ama Ayuda Y vas a vivir feliz Así que No es un Dios Que te quite la libertad Todo lo contrario Digámosle Dios Ven Dios amoroso Dios de amor Y Dios de paz Y Dios de paz Y Dios de paz Y Dios de paz El blanco y el azul se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria. Patrona de esta tierra, donde brilla el sol, condúcenos como pueblo hasta el Señor. Sirio viviente, madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz. El blanco y el azul se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria. Patrona de esta tierra, donde brilla el sol, condúcenos como pueblo hasta el Señor. Gracias por ver el video. Sirio viviente, madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz. El blanco y el azul se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria. Patrona de esta tierra, donde brilla el sol, condúcenos como pueblo hasta el Señor. Patrona de esta tierra, donde brilla el sol. Están en tu alma, Simon. Patrono de esta tierra, donde brilla el sol. Patrona de esta tierra, donde brilla el sol. Gracias por ver el video.